¿Sabías que a lo largo de la avenida Pedro Vicente Maldonado existen habilitados tres parqueaderos municipales completamente gratuitos para aparcar a más de 150 vehículos? La medida fue tomada como parte del proceso de ordenamiento del tránsito del cajo comercial de la ciudad que emprende el cabildo esmeraldeño. El ordenamiento de esta u otras avenidas es a fin de tener una ciudad ordenada, agradable para propios y extraños. Si retrocedemos varias semanas, la avenida Pedro Vicente Maldonado presentaba un panorama diferente. Los automotores se encontraban parqueados a lo largo de la vía, causando congestionamiento vehicular sobre todo en Horaspico. Hoy, esta importante avenida presenta otra imagen, la misma que permite la circulación de los vehículos de una manera rápida y sin inconvenientes, gracias a los espacios habilitados en una ciudad de desarrollo y verdadera transformación.